Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Atención, es muy triste para mí tener que informar que el actor Chadwick Arun Boseman falleció hace pocas horas debido a la lucha prolongada que sostuvo contra el cáncer. El actor, famoso por su interpretación del papel de Black Panther, ha fallecido rodeado de su familia debido a que su lucha contra el cáncer ha llegado a su fin. Algo que ha trascendido tras su fallecimiento es que el actor había filmado todas sus películas del universo Marvel en medio de quimioterapia y operaciones para extirparle varios brotes de cáncer en su cuerpo. Además, trascendió que según sus propias palabras, el mayor honor de su vida fue darle vida al rey T'Challa en Black Panther, quien sería reconocido como el primer superhéroe en negro y la primera cinta basada en un cómic en llegar a ganar el premio Oscar a Mejor Película. Estaba planeado que Boseman volviera a darle vida al rey T'Challa en 2022. Sin embargo, su muerte obliga a los productores del universo Marvel a cambiar de actor para este papel. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en honor a Boseman. Una pérdida inconmesurable. Desde Black Panther hasta The Cinco Bloods, su última película, Chadwick Boseman aportó fuerza y luz a la pantalla en todo momento. Por su parte, Marvel Studios dijo que sus pensamientos están con la familia de Chadwick y le dedicó la siguiente frase, entre comillas, tu legado vivirá por siempre, descansa en paz. Aunque es mucho lo que se puede decir de Chadwick, es enorme el legado que ha dejado en la pantalla grande, paz en su tumba y un sentido abrazo a todos aquellos que son fans de Chadwick. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto. Gracias por ver el video.